Oye, aquí no hay medicamentos de ningún tipo, y no dejan entrar tampoco los medicamentos. Esa es tortura psicológica por todos los costados, sea mental, psicológica, es como quiera. Llevo dos días que no me están dando la dieta. Hace dos días ni a mí, ni a Inel, ni a ninguna que tocamos dieta, el chicharo viene de gorgoja, que yo lo masturco en la vida, yo le saqué más de 300 gorgojos al chicharo. Yo no puedo comer chicharo, no puedo comer embutido, no puedo comer pescado, no puedo comer huevo, no puedo comer nada, por la condición médica mía, por la vesícula, la gastritis, por mis alergias. Yo llevo tres días que no como, y no hay nada, ¿viste? Aquí por lo menos en la noche no hay nada, no se le da más piscina, pero aquí sí no hay nada. Cada día está peor. Y más mujeres para adentro, y te violan los derechos, te violan tus beneficios, es todo. Yo tengo 2 con 7 físicos, me presentaron la condicional, me la denegaron, por ciento indifinido. Ahora mandé a presentar nuestra penal por la calle. Está el abogado mío hace un mes pidiendo la victoria clínica, y no se la quieren dar. Entonces ahora no sé, no sé qué hacer. Me presentaron en mayo, y me llegó el mes pasado, en octubre, me llegó de negar después de 6 meses. Presentaba fue que dieron una respuesta negativa. Yo padezco de broncostasia, asma bronquial, ciclenia, diabetes. Tengo cálculo en la vesícula grandísimo de operación ya. Padezco de reuma, de sinusitis, migraña, de miles de enfermedades. Y varias de ellas no son compatibles con el rey. Dicho por el médico, varias de ellas no son compatibles con el rey. Por lo menos la diabetes, la broncostasia, por la condición de la humedad. Esta prisión está bien. Yo por lo menos estoy viviendo en una galera que es, ¿para qué contarte? Una chorrada de agua permanente en el baño. El agua aquí es pésima. Harta de limo, de gorgojo, de bichos, de biquitos negros. Ahora me mandó el especialista, me mandó a ver a todos los especialistas, a todos. Al endocrino, al clínico, al neumólogo. Hace como un mes fui a la derrita y me mandó también a hacer un seguimiento con neumología porque ya yo tuve sangramiento de pulmón. Yo estuve en el San Avalia con un sangrado que tuve. Somos el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización independiente que promueve y defiende los derechos humanos en Cuba.